Lectura del Libro de los Números En aquellos días el pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y nos da náusea ese pan sin cuerpo El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió Haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte Cuando una serpiente mordía a uno, él miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado Palabra de Dios Te alabamos Señor No olvides las acciones del Señor No olvides las acciones del Señor Escucha pueblo mío mi enseñanza, inclina el oído a las palabras de mi boca Que voy a abrir mi boca a las sentencias para que broten los enigmas del pasado No olviden las acciones del Señor Cuando los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Dios Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios Altísimo, su Redentor No olviden las acciones del Señor Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza No olviden las acciones del Señor Él en cambio sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor No olviden las acciones del Señor Aleluya 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 esté con ustedes y con tu espíritu lectura del santo evangelio según san juan gloria a ti señor en aquel tiempo dijo jesús a nicodemo nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo el hijo del hombre lo mismo que moisés elevó la serpiente en el desierto así tiene que ser elevado el hijo del hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna tanto amo dios al mundo que entregó a su hijo unigénito para que no perezca ninguno de los que creen en él sino que tengan vida eterna porque dios no mandó a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo se salve por él palabra del señor gloria a ti señor jesús en el calendario antiguo habían dos celebraciones de la fiesta en honor a la santa cruz la primera celebración es el 3 de mayo y la segunda celebración el 14 de septiembre la reforma del concilio vaticano segundo en el año 62 65 se dejó una sola celebración que para los países de europeos en su gran mayoría bueno y para otros países se celebra el 14 de septiembre el día antes de la dolorosa y se denomina la exaltación de la santa cruz que es pues lo que en colombia celebramos el 3 de mayo en 3 de mayo en colombia celebramos la invención de la santa cruz que tiene a la base una historia y la historia es que santa helena la mamá de constantino encuentra el 3 de mayo la cruz donde es crucificado nuestro señor jesucristo y por eso hablamos nosotros de la invención de la santa cruz invención viene del latín invenire que en latín se denomina que en latín invenire en español encontrar de tal manera que eso es lo que ustedes y yo celebramos el 3 de mayo encontrar la santa cruz y ahí la gran enseñanza de este día donde encontramos la cruz de cristo para nuestra vida porque parece ser que hemos asociado a los momentos difíciles a los momentos difíciles con la cruz entonces escucha uno aquella pobre mujer que dice yo llevo mi cruz en mi esposo borracho y que cruz tan pesada me tocó padre todos los fines de semana toma y viene y me golpea además y toca decirle señora esa no es la cruz porque la cruz de ninguna manera de ninguna manera se tiene que convertir precisamente en algo tortuoso y doloroso para nuestra vida la cruz es la escuela del amor la cruz es la escuela de la redención la cruz es la escuela de la salvación la cruz la cruz decía san maximiliano maría colbe es precisamente que allí donde hubo mucho dolor es donde más amor encontramos y lo vemos nosotros en el crucificado y lo entendemos muy bien cuando escuchamos a san paulo en la carta a los filipenses cristo tuvo una muerte y una muerte de cruz de tal manera que encontrar la cruz para nosotros no puede significar algo tortuoso en los religiosos yo soy religioso bien saben ustedes y entonces en los religiosos se escucha aquello de a cruz pesada la vida comunitaria y uno tendría que decir pues no tampoco es una cruz pesada porque por más difícil que sea por más complicado que sea no tiene por qué ser una tortura entonces yo levantarme todos los días a encontrarme con la misma cara del otro no habría ningún sentido de ser de esa manera hemos de replantear para nuestra vida en donde encontramos la cruz y donde encontramos la cruz donde encontramos el amor donde encontramos la redención donde encontramos salvación donde encontramos misericordia por eso San Juan que es testigo ocular nos lleva a replantear la cruz en el momento de la agonía en el momento en que es traspasado Jesús y brota de su corazón esa misericordia en la misma palabra del Señor encontramos también la cruz que nos va direccionando en esa persona que de alguna manera es testigo y testimonio de cómo lleva su enfermedad en los mártires que nos ayudan a contemplar cómo más allá del martirio del dolor que hayan sufrido son capaces de darle pleno sentido a ese dolor en una mamá que ha perdido sus hijos pero que le ha dado testimonio y le ha dado sentido a esa pérdida y ha unido su dolor al dolor de la cruz al dolor de María dolorosa y así sucesivamente la cruz para nosotros ha de adquirir un nuevo sentido e encontrar la cruz como lo hizo Santa Elena un 3 de mayo debe reflexionarnos con esta festividad a descubrir que la cruz es en pleno sentido el amor la escuela del amor la escuela que nos redime la escuela que le da sentido a nuestra vida hagamos propósito no nos quedemos solamente con la parte tortuosa y dolorosa de la cruz descubramos que en los momentos más difíciles en los momentos más complicados en los momentos que parece que la cruz se pone más pesada allí precisamente Dios está acompañándonos Dios está salvándonos y Dios está dejando enseñanza en cada uno de nosotros y que encontrar la cruz de Jesús en nuestra vida sea un espacio también para seguir caminando hacia esa gran resurrección de la cruz vamos a pasar a la vida plena a la vida resucitada a la vida eterna amén 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 amén